El té Ollon es especial y único, tiene las características del té verde y del té rojo, es decir, tiene poder antioxidante, aumenta las defensas inmunitarias, previene el cáncer, favorece los pulmones, es hipoglucemiante, reduce el azúcar en la sangre, reduce la presión arterial, regula el colesterol, equilibra el peso corporal, es extraefectivo contra las grasas, calma la sed y combate los efectos de las bebidas alcohólicas, entre otras cosas. El té de Ollon es muy requerido últimamente a lo largo del mundo debido a sus excelentes beneficios adelgazantes, entre otras cuestiones que tienen que ver con sus múltiples propiedades. Consumido en las culturas orientales desde hace largo tiempo, el té Ollon puede ser fabuloso para adelgazar rápido. Probar el té Ollon puede ser un interesante viaje de ida en el mundo del té. Seguramente, cuando empieces a notar en tu cuerpo sus importantes efectos, no dejarás de consumirlo. Hoy la profesión médica, tras un análisis imparcial, confirma lo que los asiáticos sabían durante siglos. El té Ollon contiene una cantidad más alta de taninos, que el té verde. Los científicos creen que el tanino puede considerarse efectivo en los ya mencionados aspectos. Generalmente se usan 2.25 gramos de té, por 170 mililitros de agua, o unas 2 cucharaditas de té Ollon por taza. Los tés Ollon deben prepararse con agua entre 82 y 88 grados centígrados, sin hervir, y dejarlos macerar 3 a 4 minutos. El té Ollon de alta calidad puede prepararse varias veces a partir de las mismas hojas, y a diferencia de otros té, mejora con cada nuevo uso. Gracias. 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 Gracias.